Hola gente youtube, hoy buenas tardes es un truco con lavoy y TNT para hacer trollar dos amigos o para otras cosas mas bueno vamos para el mundo espero que vean bien bueno aquí empezamos el truco es empezar romper 7 zombies y un de acá después de romper esto tapa esto pones esto tu puedes ponerle aquí un bloque aquí no lo ves porque estas cerca de la casa verdad no un leito a ver se de aquí voy a ponerle aquí caramba para romper ok entonces lo que hacemos podemos hacer cualquier tipo de bloque un bloque esto o esto me gusta mejor usar el truco ojalá en el futuro sea algo mejor para que sea mas fácil sin tu necesidad u otra cosa empezamos ponemos el truco y hacemos un hoyo acá al hacer el rollo hay que ponerle lava y esperar que el agua caiga al hacerle eso el agua no puede caer para acá para acá este roto no puede al pasarle eso hunde hay tres hoyos para abajo rompe todo esto eso es lo que siempre hago ok tnt adiós bien en serio tnt 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 salgo ok si quieres tapar si quieres taparlo lo tapa un bloque para que nadie sospeche etc etc bueno ahora rompe esto esto es lo que pasa ve el proceso al llegar así el tnt se prende y peker plátano como ahora bueno aqui hice una casa para que ustedes empren ver como seria ella y zombie bueno empezamos ponemos esto y veremos la acion va a tardar un rato pero pues si pasara trorea cualquier amigo que te de la gana es fácil sencillo nada de trabajo trorea que te de la gana a lo que te de la gana con este truquito espero que les gusten y bye bye